Enfrentarse a planificar la formación corporativa o averiguar qué conocimientos tiene cada miembro de tu equipo puede ser una tarea difícil. En Modelical lo sabemos porque nos enfrentamos a ello a diario, nos formamos a nosotros mismos y a nuestros clientes. Por esta razón creamos Sharp. Sharp es nuestra herramienta de gestión digital del conocimiento. Está especialmente pensada para ayudar a responsables técnicos y de recursos humanos a identificar el nivel formativo del equipo. En Sharp disponemos de perfiles profesionales. Estos perfiles están compuestos por habilidades de diferentes disciplinas. A partir de estos perfiles podrás crear evaluaciones estableciendo tus propios criterios y eligiendo una fecha límite para realizar la prueba. Una vez guardas una evaluación y la publicas, se la podrás asignar a un trabajador. De esta manera el usuario recibirá una notificación de que tiene una evaluación asignada y entrará en la plataforma para completarla. La evaluación está compuesta por cuestionarios relacionados con las habilidades que componen el perfil profesional. Cuando el usuario finaliza la evaluación podrá ver su resultado y en el caso de no haberla superado, recibirá la información de los cursos que necesita realizar. Asimismo, el responsable de la formación podrá ver los resultados del usuario. Sharp está conectado con Campus, nuestra plataforma de formación online, donde los miembros de tu equipo podrán encontrar los cursos que Sharp les ha asignado. En Campus disponemos de más de 180 horas de contenido formativo y está siempre disponible para que tu equipo pueda formarse de una manera adaptada a sus horarios y sus necesidades, con una formación práctica impartida por los profesionales de Modelical.